Escucha nuestros podcasts, noticias, crónicas, deportes, temas exclusivos para mujeres y bloggers. Suscríbete a elnuevodiario.com.ni y descubrí nuevas formas para informarte. Creo que es importante empezar refiriéndonos a la posición pública que sacamos desde el Consejo Superior de la Empresa Privada alrededor de lo que hemos venido viendo en contra específicamente del sector empresarial en el ámbito farmacéutico. Hay que entender que este es un sector que es regulado y por lo tanto aquí han llegado a niveles de no solo amenazar sino de cerrar estas farmacias especialmente farmacias pequeñas en diferentes departamentos del país que se unieron desde ese punto de vista al llamado que se hizo desde la alianza para que hubiera un paro, que se sumaran al paro cívico. Desde ese punto de vista nosotros hemos expresado en este comunicado que hicimos público que desde el año pasado prácticamente inició una situación de represión en contra del sector empresarial. Desde aquel momento vimos con las confiscaciones que se dieron de tierra. Posteriormente continuaron con incrementos tarifarios, con las reformas tributarias, impositivas, con la misma reforma del seguro social y ahora estamos viendo este tipo de acciones donde están queriendo desde ese punto de vista cerrar empresas específicamente como repito en este ámbito que nosotros como sector privado en este comunicado estamos demandando. Obviamente que cese este tipo de represión. Exigimos que se restituyan los derechos y de manera muy particular referirnos a que desde ese punto de vista para lo que está sucediendo con este sector, en primer lugar pues ya dimos a conocer esta posición pública, en segundo lugar estamos también poniendo los organismos internacionales y por supuesto a los testigos de la mesa de negociación en conocimiento de lo que está sucediendo y en tercer lugar esperamos que para el día miércoles vamos a estar dando a conocer una ruta jurídica para que estos negocios tengan el manejo legal, el instrumento legal que puedan utilizar para demandar que se restituyan sus derechos y que puedan abrir estos negocios. Así que desde ese punto de vista es lo que estamos en este momento planteándonos alrededor de esta situación que están enfrentando estos negocios. ¿Cuál es la cifra que ustedes manejan sobre ese riesgo? Básicamente está referido, como repito, al ámbito farmacéutico. Hemos conocido que también hicieron algún tipo de asedio de acoso con algunos negocios en el ámbito de servicios. Sin embargo, en estos, como no son negocios que prestan un servicio de bien público, entonces ahí no han podido realmente hacer lo mismo que están haciendo con estas farmacias. Eso es lo que estamos manejando, que ha estado canalizado directamente en este sentido con esta decisión que ha tomado el Ministro de Salud de prácticamente ir en contra de estas farmacias, ir en contra de la misma situación que tenemos el derecho a poder pensar diferente. Y con estas medidas, básicamente lo que están haciendo es de nuevo apostando a más desempleo y afectando a la población. ¿Cuántas son las farmacias cerradas? No tenemos en este momento el dato exacto, estamos haciendo un levantamiento, pero sí tenemos que hay farmacias cerradas en el norte del país, en la isla de Ometepe, en Anahua, en diferentes localidades. Conocemos de la instrucción que dio en este sentido la autoridad del Ministerio de Salud para investigar en cada zona del país cuáles son esas farmacias para tomar esa decisión que han estado tomando. ¿Qué tipo de acciones pueden tomar las empresas o lo mismo cosecha? Lo que acabo de explicar, vamos a presentar el miércoles un instrumento jurídico, una alternativa para que aparte de lo que ya estamos haciendo, denuncia pública y poner en conocimiento en este sentido también a los organismos de derechos humanos, a los organismos internacionales, a demandar la restitución de sus derechos, que también ocupen la vía jurídica y estamos trabajando para presentarles cuál va a ser esa ruta. ¿Ante qué tribunal se pone esto? ¿Ante el reporte? Yo espero que lo que de nuevo pregona día a día el gobierno en sus comunicados, hoy sacan un nuevo comunicado y vuelven a hablar de reconciliación, pero por el otro lado en el papel dice reconciliación y en el actuar dicen represión, que termina esta represión, que efectivamente lo que dicen en papel todos los días de que quieren una Nicaragua en reconciliación, pues obviamente que lo dejen de decir y que lo empiecen a hacer y en ese sentido esperemos que no haya más empresas que cierren. Cada empresa que cierre es una empresa que significa que hay familias que están perdiendo su empleo, cada empresa que cierra, cada farmacia que cierran, cualquier negocio que cierra, lo que hace únicamente es aumentar el nivel de la crisis económica que estamos viviendo y desde ese punto de vista esperamos de que los que tanto y tanto han gastado tinta en escribir sobre reconciliación, pues que dejen de escribirlo y que lo muestren y que realmente empecemos porque le den la oportunidad a los nicaragüenses que pensamos distinto de poder pensar distinto y hacerlo con derecho.